Mientras ¿Qué pasó? Tómate la posición de Hama Matsu. Mientras se ve, Mientras se ve Yamato Japón, me gusta tenerla así alzada para que tenga mejor señal. No te importe la cara y tu color de la piel, no te importe el amor de la quasi. Prima, tío. Prima, tío.